¡Hola chicas lindas! ¿Cómo están? Como ustedes saben, tengo dos semanitas de vacaciones. Una, nos fuimos a Cartagena a pasar Semana Santa y la segunda fuimos a Sao Paulo. Hoy les traigo el vlog de Cartagena. Les voy a mostrar un poquito de mi viaje, de lo que hicimos, de cómo nos divertimos y de lo mucho que comimos, amores. Sí, porque parece que en este viaje nosotros no dejamos de comer. Así que espero mucho que ustedes disfruten. Voy a estar sacando también un post en los mejores restaurantes porque, amores, ¡qué bien se come en Cartagena! ¡Qué delicia! Hemos comido espectacularmente bien, así que yo quiero compartir eso con ustedes. Si alguna de ustedes está yendo a Cartagena, les voy a dar esos tips. También voy a hablar de algunos de los mejores hoteles dentro de la ciudad amurallada, que son espectaculares, amores. Si ustedes tienen la oportunidad de ir, yo se los recomiendo. La hemos pasado divinamente y, obviamente, los mejores lugares para salir en la noche. Eso todo esta semana, amores. Pero primero, el vlog para que lo disfruten. ¡Mua! Es lindas, ya empezó el viaje y ya vamos a embarcar. Vamos a esperar. ¡Cartagena! Y llegamos a la bella, Cartagena. No se ve nada, ¿no, chicas? ¡Sorriamos con las paletas! ¡Suchú! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Ven qué lindo? Acá se puede caminar. Gracias. See you. Gracias. 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 Yay. Llegó mi capital Lumi. Gracias. Gracias. Yari. Wuhuuu. Miren, chicas. Se prende. Wow. Voy a sacar un montón de selfies con estas luces. Miren qué cool. Musi de suporte y todo. Los han utilizado la pantalla de lación. Con elчно de audaz. Quanys. Juéermen en la pantalla. Cuando, en alli, acu bajo récord, el mapa lagu, el précjang conel delico congelados. En .. Sí. ¡Hola, chicas lindas! Estoy probando la luz aquí del celular. Es bastante fuerte. No sé si se ve bien, pero fuerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!